El Red Panda, el Red Panda, mirad, se está enorme, te lo juro, o sea, ya me está Muy buenas chicos, soy Mian y hoy me encuentro en un nuevo juego que traigo de Roblox llamado Titan Pet Simulator Y realmente es el primer juego que encuentro en el que cada click que tú haces, la mascota o las mascotas, no sé si todas las que llevas equipadas Se hacen más grandes o esas titánicas, no sé hasta qué punto, pero no había visto todavía ningún juego que clicando simplemente las mascotas crecieran Siempre tenemos como que mascotas pequeñitas, baby o gigantes o titánicas, pero que te tienen que tocar, que es muy difícil de conseguirles y demás Aquí no, aquí fijaos, tengo un conejo de salida, por cierto hay mascotas de todo tipo y cada vez que hago clic la mascota crece O sea, se hace inmensa como podéis ver y luego, conforme va creciendo, luego digamos que vende su tamaño en esta máquina de aquí Y vas consiguiendo pues portales de estos que imagino que es como la moneda de aquí o los dólares o no sé muy bien Así que nada, la verdad es que me ha parecido bastante interesante, no había tenido ningún juego de mascotas titánicas exclusivamente ¡Eh! ¿Qué es esto? Es un... el muñeco diabólico, ¿no? Un chuki de estos... no tiene sangre, ¿no? Tiene la sangre un poco mal puesta, eh Esto no da miedo, crack, no sé quién eres, eh, ¿qué me dice? ¿Qué? ¿Qué fachero? ¡Ah, suscriptor! ¿Qué pasa, fiera? ¿Cómo estamos, crack? Te salta un poquito encima ¿Qué fachero hice? Yo siempre llevo facha, chicos Mira, esta facha... nah, dejad un like por esta facha Eh, pues lo dicho, vamos a ver hoy mascotas gigantescas Mira, en Golden también hay rinocerontes, mira Que sacan fuego y todo a los Goku Saiyans Es un rinoceronte Super Saiyan Este de aquí es rosita, pues no sé muy bien por qué, la verdad Pero bueno, pinta muy bien, la verdad Tengo ganas de ver qué mascota nos vamos a encontrar Inventario, click, power Eh, walk speed, de momento no vamos a hacer esto Lo que sí que voy a hacer es Mira, para pasar al siguiente mundo me pide Veinticinco mil Y las mascotas, eh, para sacarlas las tenemos aquí Entonces, vamos a ver cuánto me pide Porque ya tengo regalitos diarios aquí Bueno, de estos por tiempo jugado, digamos Así que puedo comprar yo unas cuantas cositas, eh Vale, aquí tenemos... ¡Ah! Amigo mío O sea, es la misma mascota Pero cambia el color Y a lo mejor le sale el aura a ese Tío, no me va... El ratón no me va muy bien ¡Ah, mira! Hace nada, hace unos días Roblox me ha enviado un ratón De edición limitada de Roblox Muy guapo Y... Y una alfombrilla Pues va a ser hora de sacar el ratón ya de la caja Y empezar a utilizarlo El ratón de Roblox Que seguro que me va volando Porque es que este ya me falla un montón, eh Me cuesta hasta girar Vale, entonces lo he dicho Tenemos aquí diferentes colores De la misma mascota Aquí tenemos... Ah, aquí ya cambia, eh La mascota No sé qué, no sé cuánto Vale, este cuesta mil Este cuesta... Mira, tres quince mil Bueno, sí No hay que ser un lince para saber eso Y... Este... Cada uno quince mil Entonces, si hacemos así ahora mismo Mira Pam, mil Cinco mil Quince mil Mira, cinco minutos de boost Veinte mil Me acabo de hinchar Y acabo de entrar a jugar Así como te lo digo ¡Ah, el rebirth! ¡Ah, me pide diez mil! No voy a hacer rebirth evidentemente Porque si no la liamos y pierdo todo el dinero Pero lo que sí que voy a hacer es comprar Aprovechando que puedo comprar mucho O sea, ¿cuántas mascotas puedo llevar equipadas? Esa es mi segunda pregunta Mascotas, ¿cuántas puedo llevar? Cuatro Entonces hay que hacer el cálculo exacto Tengo cuarenta mil Quince, quince, treinta Treinta Cuarenta y cinco No me da... Mmm... De aquí Bueno, de hecho podemos sacar Mira, vamos a hacer así Vamos a sacar Una de aquí Y las otras tres de cinco mil ¡Oh! Mira, me ha tocado el raro No está mal, eh Del trece por ciento Uy, qué suerte, chaval Vale, y de aquí Tío, ¿por qué no funcionará, eh? Le doy a la E como con cualquier juego Y no funciona Oye, me va a salir todo el rato la flecha esa roja Y me va a obligar a sacar una mascota De las más malas de todas Creo que sí Creo que me va a obligar La voy a comprar solamente Porque me saca ya esa flecha de ahí Que es muy molesta Vale Bueno, un conejo que ni hay que hizo nunca Lo siento mucho, conejito No es nada personal Pero es que eres muy malo Tienes un poder un poquito pocho Un poquito lamentable Vale, un raccoon Que también, bueno El más malo que había aquí ¿Y qué más? Vamos a sacar más Imagino que podré sacar ¡Oh! Red panda Estos animales son guapísimos, eh O sea, la vida real, quiero decir Son como muy cute, ¿no? A ver, mascotas ¿Cuánto hace esto? Más 11, más 5 ¡Mua, chaval! Y hace nada Alguien, un desconocido No sé quién era Me ha puesto un trade Y me daba mascotas de 4.000, ¿sabes? Pero bueno, no me las daba Me estaba como que vacilando Y enseñándomelo Pero... Pero... Todo cheto, eh Vale, equipar No hay botón de equiparlo mejor Esto es para... Ah, vale, sí, ¿no? Yo llevo un trade With Lily and Dross No sé quién eres, Lily and Dross No tengo nada para darte Si me vas a regalar algo cheto ¡Oh! Mira, 1.500, eh Un red panda Este es de los que... Ey, ¿por qué tan caro? O sea, ¿por qué el suyo tiene tanto poder? A ver, si le voy a confirmar ¿Me lo vas a dar? ¡Oh! ¡Sí! ¿Ha aceptado el trade? Bueno, he triunfado, chicos Lily and Dross No sé si eres suscriptor Pero ahora mismo te quiero muchísimo Muchas gracias, fiera Eres un grande Me voy a poner... ¡Gracias! ¡Ah, sí! Suscriptor está aquí ¡Qué fanchero! Está grabando bien Efectivamente Realmente el poder de los Robux ¿Cómo que el poder de los Robux? ¿Qué me lo está diciendo? Como que estoy gastando Robux No estoy gastando nada Fiera Mira, Chucky Escúchame, Chucky De nada, dice Mira, no he gastado todavía Vamos, ni un euro Vamos a ver, mascotas Si le doy a quien me equipa lo mejor, ¿no? Sí, pues... ¿Eh? ¿Por qué ponía 1.500 y ahora pone...? ¿What? No entiendo nada ¡Ahora sí, chicos! Bueno, espero A ver, es que tengo... Aquí sí Ahora sí, ¿no? A ver, un momento Ahora... Sí, ahora sí, chicos Vale, en este juego hay que dar algo A cambio Porque si no, no se ejecuta Me dice Oye, ¿te he dado algo? Y digo, no La verdad que mira No me he dado nada Muchas gracias, Lilian Dross Eres un grandísimo ¡Ah, voy! Ahora sí Ahora sí que le voy a poner ¡Gracias! Me va a ayudar muchísimo Ahora es un grande Vale, entonces Si hago así Se equipa lo... ¡Oh! ¡Dios mío! ¿Pero esto qué es? Madre mía, chaval Mira, mira Mira su... Su morro está por encima de mi cabeza ¿Lo veis? Me está ahí protegiendo, ¿eh? Está como... Acércate, acércate A cualquier animal que venga Se lo come Se lo come y se lo merienda Y se lo desayuna, chaval Vaya bestia, ¿eh? Vaya bestia parda, chaval Vale, chicos Ahora mismo voy... Tengo que ir volando Por cierto, ¿hay autoclick? Ah, sí Mira Ahora hace autoclick Pero va... Uy, va súper lento, ¿eh? ¿Por qué va tan lento? ¿Por qué va tan lento? Va muy lento, ¿no? Bueno, vamos a vender Abro cuánto me da Me ha dado... Eh, ¿por qué solamente funciona con el...? ¿Lo veis? Estoy haciendo crecer a este ¿Cómo hago crecer a...? Ah, amigo Hay que equiparlo Para hacerlo crecer Eh... No entiendo muy bien Cómo va el asunto, sinceramente No sé muy bien Es como que solamente puedes crecer Hacer crecer a uno a la vez ¿O qué? ¿Lo veis? El resto no crecen Es un poco extraño esto, ¿eh? Y sigue creciendo, ¿eh? ¿Sigue creciendo? Sí, ¿lo veis? No sé No sé si se llega a apreciar Pero... Mira Poquito a poquito Como va creciendo todavía Más y más Dios, no sé ¿Hasta dónde puede llegar esta cosa? Claro, lo malo es que ahora si vendo Voy a perder todo el... O sea, todo el tamaño que tiene, ¿no? Ok, ¿cómo lo veis? ¿Y esto qué es? ¿Qué es este huevo? Autohatch Ah, vale No, no me interesa Vale Creo que si vendo Lo voy a vender todo O sea, voy a perderlo Al momento Se va a hacer enano Sí, tío Se ha hecho enano Pero ahora tengo 20.000 Bueno Eh... No está mal Ah, bueno Pero crece muy rápido, ¿eh? Sí, crece muy rápido Vale Yo creo que este es el típico juego Que debería utilizar el autoclicker De hecho Me lo voy a equipar Y vamos a hacer así Mira ahora Se nota, ¿no? Que está puesto el autoclicker Mira ahora Mira cómo crece Va volando, ¿eh? Entonces ahora con el autoclicker Puedo venir así Tranquilamente Pam E ir vendiendo todo el rato Sin problema Vale, necesito 25.000 Yo creo que voy a pasar ya al siguiente mundo Puesto que con esta mascota Estoy macheto De lo que yo estaría normalmente en este mundo, ¿no? Quiero pensar Vale, chicos 25.000 Ahora ya puedo pasar Ahí estamos Me lo quita Me ha dolido en el alma Hola, qué guapo Dios Hay un fénix Enorme Está guapísimo, ¿eh? Este mundo Esta zona, digamos Un fénix En un nido Ahí como veis Con sus huevitos de fénix Ardiendo todos Le he dado a comprar Hola, un millón ¿Cuesta? ¿What? ¿Cuesta un millón el fénix? Me estás contando Es carísimo, ¿no? Vale El fénix ese Hay que hacerse con ello Con uno de ellos, chicos Tengo que hacerme con un fénix Sea como sea, ¿eh? Bueno, a ver Espérate De entrada vamos a hacer una cosa Que es vender Y hacer revir ya Porque, claro Es que pretendo comprar Un huevo de un millón De un fénix Cuando ni siquiera He hecho mi primer revir, ¿sabes? Lo que sería bastante lamentable A ver, un momento Vamos a quitar esto Vale, revir, chicos Ah, mira Me da un incremento De crecimiento de un 6,5% Revir ¡Ojo! Mirad Esto guapo Vale, he subido de rango Rango amateur Y ahora me pide 13,000 Para el siguiente revir Lo cual también es, pues Muy poco Vamos a seguir haciendo esto Mira cómo crece Vamos a ver Rango semi-pro He hecho un revir más Y me he puesto el búho Porque me he dado cuenta De que el búho realmente es mejor, ¿eh? O sea, hace más 11 En cada click, creo Y esta hace más 7 Así que, bueno Me he quedado con el búho Vamos a sacar ya mascotas de aquí Pero una... Es que, claro No sé qué hacer, ¿eh? Esta es de 50,000 Creo que voy a comprar nada aquí Es que he reclamado una recompensa Me han dado 30,000 Ahora mismo Y me ha venido muy bien O sea que Vamos a sacar uno de 50,000 Por favor Que me toque algo decente No, tío Es más malo de todos Es que... Es que esto es ley de mía ¿Sabes? Basta que eso lo tenga Solamente para uno Para que me toque el peor Mira, más 38 Bueno, me renta, ¿eh? Vale Y está en versión normal Que no está ni en oro ni nada Que por aquí hay otra máquina Para evolución Aquí al fondo Y... Y se puede evolucionar O sea, juntando varios Iguales, digamos ¿Lo veis? Va aumentando la probabilidad Y te aumenta hasta el siguiente tier Eh... Pero bueno De momento no lo voy a hacer Tío, es el que se sigue chetando un montón Es el de aquí O sea, el... ¿Cómo se llama este? El... El Red Panda El Red Panda Mirad Se está enorme, ¿eh? Te lo juro O sea, ya me está Se está acercando a mí un montón O sea, dentro de nada Yo creo que ya me atraviesa Es gigantesco Y el otro El erizo este No se hace tan grande Pero me da mucho más ¿Lo veis? O sea Ah, bueno, claro El Red Panda tiene ya 27.000 Pero fijaos Este Si me equipo el erizo Este extraño Ah... Como que consigue Mucho más Siendo más pequeño ¿Sabéis lo que os digo? Pero bueno Que tengo ya un equipo brutal, ¿eh? O sea, mirad con lo que he empezado Que eran enanos Y mirad ahora El Red Panda Y el búho este Son enormes Mira cómo me baila El mago este Con Alan Está feliz Bueno, chicos Yo creo que por hoy Está bastante bien Dejarlo así Ya lo veremos Para el siguiente vídeo Si veo que os gusta Y eso Pues oye Dejáis un buen like ahí Lo trae más por aquí De momento continúo creciendo El Fénix Me voy a quedar con las ganas Porque es que es muy caro Pero oye Poquito a poquito, chicos La verdad es que no está nada mal Como digo Me ha chocado mucho el tema de ver Que haciendo click Van aumentando de tamaño Las mascotas Pero más, ¿eh? O sea Quiero decir No he llegado al máximo El panda este rojo Todavía sigue creciendo Lo que pasa es que, claro Cuando es tan grande Se nota menos el crecimiento Pero sigue y sigue creciendo Así que no sé cuál será El límite final Pero bueno, chicos Aquí me despido Like y comentario Código mían Y nos vemos en el próximo vídeo Un abrazo enorme Y hasta pronto Chao, chao